Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallon, chicos, vamos a jugar un nuevo juego que se llama Medieval Shopkeeper Simulation, es un alfa Como ahí lo dice, alfa 1 La verdad que, miren, no le he dado mucha vuelta a este juego No lo compré y lo probé solamente una vez Me pareció interesante, la verdad No pedí que me dieran devuelta el dinero porque me gustó la idea Realmente es interesante el concepto que tiene este juego Ahora, para mí, por lo menos, en un comienzo fue un poco difícil Todavía sigue siéndolo, no soy experto ni nada Pero me pareció interesante el concepto que tiene De cómo se juega Puedo estar sin duda Eso es lo que pienso de mí Y aquí te van a elegir una gallina Un conejo y bla bla Antes era como que una gallina y una gallina No saben qué hace el conejo ¿Qué es esta weá? All right, sí O el perro Bueno, voy a elegir el perro Le voy a poner el cachupín Un chupín Y ahíool Un chupín Un chupín pasa Donc, túvín Vámonos No lo voy a jugar, no sé si puedo saltarlo, la verdad En realidad, no me acuerdo tanto para nada, porque no me acuerdo Pero sé que el T es tu edad de habilidades y sé que el T es para sacar tu menú de clasteo, ¿ok? Y sé que aquí tienes tu lugar donde sacas tus cosas Aquí puedes sacar, yo digo por ejemplo acerco acá y saco una llave que tengo, ¿eh? O si quiero, por ejemplo, como ya tengo la llave en mi mano, la puedo guardar ahí adentro, ¿ok? Es como la ciencia, para sacarlo tienes que nuevamente abrir el menú y sacarlo Esto yo no lo entendí, en serio, yo en un comienzo no lo entendí Ahora, hay otra cosa importante, dentro de este juego Bueno, la llave obviamente es para abrir aquí la puerta Eso se lo van a enseñar a ustedes en el comienzo La verdad que si quieren la voy a dejar de vuelta a donde está, o sea ahí Ahora a muchos juegos se les ha dado como por usar los gráficos de Minecraft así Como que, no sé por qué, pero como que a muchos juegos se les ha dado por eso Eh... The basic item to craft all the types of boxes O sea, esto de aquí se podría decir que es como... Estos son los kits de trabajo, estos son los recursos y estos son los miscelarios, ¿ya? Pero vamos por los kits de trabajo, vamos por esto Voy a craftear uno Voy a craftear uno Que yo no sé, o sea... A ver Sé que sirve para eso, pero no digamos que... No sé todavía, o sea, aún no sé... Para qué es Sé que es para craftear, ahí como su nombre lo dice Para craftear cosas Ahora... Dice, ¿qué dice? Free work Eso es algo nuevo, ¿ah? Creo que el libro en que era actualizado también Free work space Espacio vacío para trabajar Y acá lo mismo, free work space work O sea, eso es nuevo Ahora... Nunca supe cómo utilizar esta mierda, en serio Ok, ya cree eso Ah, miren Ah, ok Con esto creas cualquier... Todos te piden eso, ¿ok? Fíjense, me acabo de dar cuenta, ¿ya? Y acá me dice... Bota esto... O sea, bota esto... O sea, bota esto... En pocas palabras, ya Cree uno, por ejemplo En... Me equivoco siempre, pero... Y al crear... A ver... ¿Qué pasó? Ah, se está creando, ok Tal vez se está creando, ya decía yo Lo había perdido Ya... Cree uno Y ahora me dice que puedo botar... Escucha Puedo botar... Ehm... Esto, acá Ok Ah, miren Me dice en Craftless 50 O sea... Pero... Ah, no... No sacaba Parecía que simple y llanamente... Ehm... Te permite... Te permite... Ah, este es el Funfork Ok Ok Ahora no... Bueno, es que yo no sé tanto O sea... De poco Pero... Pero... Lo básico... O sea... Lo básico debería ser... Bueno... Obviamente tú tienes... Tú tienes tu tienda... Ehm... Level... Cero... Diez ideas Y aquí podría... Supongo que crear... O sea... Lo básico yo creo que sería peor a conseguir esas dos cosas, ¿no? Entonces... O sea... Tiene una función diferente... No se acaba... Simplemente lo dejas ahí... Y bueno... vas a ir a ir a un... puedes ir creando cosas, ahora como todavía no lo sé, es algo que tengo que averiguar. Lo otro que podemos hacer es, o sea, tú entras acá y es como que puedo sacar y no puedes sacar nada acá porque tienes que estar dentro de tu casa para poder sacar las cosas. Esto es warehouse, fíjense. Y eso es lo que yo dejé dentro. Y lo que yo tengo conmigo es un poco madera, un poco carbón y eso es lo que tengo. Ahora, me acuerdo que, por ejemplo, a la madera, yo le pongo en el precio, si la madera... a ver, veamos, para hacer esta mierda necesitas... con esto, o sea, con esto haces esto y después haces lo otro. Entonces, ok. Y ahí puedo hacer, con dos de esos, puedo hacer uno de esos, ok. Un poco tonto, pero bueno, es parte de... Bueno, no importa. La idea de este juego es supuestamente vender, eh, ser un mercader. Eh, y me voy a quedar, o sea, voy a sacar, a ver... A las cosas que tú le pongas precios son las cosas que tú vas a vender. O sea, si tú no le pones precio a algo, tal vez esa cosa no te la van a pedir. Creo, no estoy seguro, pero me parece que funciona así. Ahora, ya tienes otro vendedor al costado, eh, que te vende cosas. Te dice que te vende una pieza de esta mierda, eh, son 15, 15 monedas de oro, y entonces tenemos 300, pero no nos conviene. Ahora, también tenemos, hacia nosotros, nosotros podemos hacer pedidos, o sea, de cualquier tipo de cosas que tengamos acá, que conozcamos como receta, ¿no? O sea, así que podríamos pedir, por ejemplo, nosotros tenemos 21 de madera. O sea, que podríamos pedir. Veamos, veamos cuánto tenemos de cada cosa para poner, a ver, 19 de carbón. Carbón, podríamos pedir. Es un poco caro, pero podríamos pedir, eh, 10, tal vez, de carbón. Eso es demasiado caro, eso es demasiado caro. Eh, 10 de acá, 10 de acá. Y me sale más barato hacer eso. Voy 72, así que voy a pedir un poco más. Y ahora, hemos pedido una orden, y obviamente van a llegar, van a llegar a, 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 nos van a entregar la orden mañana, ¿no? Hoy día. Voy a ponerle precio a esto, que, si vieron el, de costado, nosotros lo venden 15, nosotros lo podemos vender en 14. No. Roca. Nosotros no tenemos roca ahí, porque lo tenemos en la mano, pero, más o menos, veamos los precios que él tiene, y así podemos ver. 3, 15, la gente, 3. Eso es, eso es caro. Eh, lo está vendiendo en 3, o sea, tendríamos que venderlo en 2. Y no me acuerdo cuál es el costo que nos dará a nosotros. 0,8. Está bien, 2. Él lo vende en 3, nosotros en 2. Va a competir, porque si no compites en el mercado, la verdad, estás bien cagado. 0,8. Y él creo que no vende carbón o si, no es que se ve. No, no vende carbón. 0,8. Ahora, nosotros tenemos poco carbón por ahora, así queda lo mismo. No vamos a vender carbón ahora en este momento. Y tenemos nuestra tienda cerrada acá arriba. Y un acuerdo, que en algún lado de aquí a aquí. Aquí habían estas tiendas de aquí, son las tiendas que uno puede comprar, pero, por el momento, nos regalan una, que es esa que está acá. Que es la, que es la gratis, que es, si me quedo, es, esta. Por cero de verdad, sí. Esa es, esa es nuestra tienda, ser mil ochocientos de euros. Es demasiado cara, así que solamente tenemos una tienda, que es, que es esta. Ahora la abrimos, y nos ponemos, nos podemos poner a vender ya. Ahora, lo interesante, es que, los ítems, de por sí. Tienes que venderlos tú. O sea, 3 de roca me hice, save price. Yo ya he puesto, yo puse mi inventario, o sea, yo puse aquí, que, 2, por, una roca creo que es. Y él me está dando la oferta de, 2, 4, 5, 6, me está dando lo que yo quiero. Así que me está ofreciendo eso. Yo tendría que botarle, en este momento, la roca, obviamente. Yo no sé si tengo que correrme hacia allá. O simplemente se la puedo tirar por acá. Una, dos, tres. Ah no, se la puedo tirar desde acá. O sea, puedo estar parado en mi tienda, tranquilamente vendiendo desde aquí. Vamos a esperar un ratito más, y a ver si es que logramos vender algo más. Ah, hola, amigo, ¿qué pasa? Ok, más piedra, ok. 3. Y ya está. Lo estamos vendiendo más barato que el otro, así que probablemente nos compren más a nosotros esas cosas que, o sea, que él ya tiene, o sea, que está vendiendo. Y me quiere dar 0 por 5 stick. No. No, gracias, hermano. No puedo porque te estaría regalando en mi preciosa madera. Ah, pero seguramente se puso en 0 porque yo no le he puesto precio. Puede ser. Ahora, si se utiliza... Bueno, por lo menos tiene que valer... ¿Cuánto nos cuesta traer esta mierda? Uno. Por lo menos tiene que ser en... En 6, ¿no? Por cada 6. Veamos. Wow. Ah, me está vendiendo, ok. Me está vendiendo. Me está vendiendo. Me está vendiendo 10 en 16. 56. 14. Entonces, el peso que tiene tampoco es tan elevado. 14. ¿Cuánto me está...? 14 por 56. Y a mí me lo venden a cuánto? A mí me lo venden a 4 cada uno. No. O sea, el peso que tiene no es tan elevado. En serio. Vale. Yo lo estoy comprando. O sea, lo que acabo de hacer es... Sinceramente... Buena onda porque... El peso que ella me lo está dando ahí... O sea... Es bastante genial, la verdad. No está nada malo. Así que, chicos. Esto va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscribanse, dejen like, comenten el video. Debo compartir el canal. Y nos vemos en el próximo episodio de The World Shopper. Cuídense. Bye.